Welcome to Isabella's YouTube channel Teo Casta Esa es una hermosa de la creación de la palabra Acá está la parte de la barba que de repente se prende ahí como... Entonces pienso pues ponerle ahí como... No sé cómo se llama... El cochono, bueno. No sé qué se llama el cochono. Mueble, mueble. Voy a poner este mueble que es mi mamá que es enamorado. Pero es como un mazo mío. Carajo. A ver, aquí le voy a poner... ¿Cómo le tengo eso? Pues ya después... No todos los animales saben. Pero con esto que se le voy a poner ahí adentro es al colchón esto. La coija de la barba. ¿Por qué? Porque no sé cómo va a quedar el colchón. Pero... Pienso que se ve bien bello. Que se puede tener... El unicornio... El perito... El perito... El perito no cabe uno. ¿El otro unicornio? Así que... O no sé. Así que... Este... Voy a poner el unicornio. Esta parte... Y acá tiene una lamparita. Que es que... Ya no prende. Ya está la estoy presionando bien. Miren. Y no prende. Acá tengo los... Pets. Estos... Pets. Tiene que poder prender esto. Pets. Dios, es que no cabe. No cabe. En este le voy a poner acá un... Te voy a ir por más. Vamos a estar acá. Te voy a poner por Dios. Que es bien difícil con un celular. chicos díganme en los comentarios y escríbanme que quieren en el segundo vídeo que yo haga mi cover de casa a las millones como quieren que le escoren y escribanse y quiero llegar a los 12 millones entonces por favor déjenme llegar porque de verdad quiero ok y les doy un shoutout a maria que es muy bonita es de colombia y es muy bella un shoutout maria entonces si acá voy por la casa poniendo a ellos en línea ahí van todos pues acá en este poquito voy a poner este carrito bueno ahí no voy a poner el carrito porque no pienso que va a quedar mejor el carrito ahí entonces bueno el carrito no lo voy a poner ahí creo que no o si bueno ah si me parece mejor entonces ahí está todo ahí está con el litero esto que voy a poner esto es crónica vive en aire entonces ahí tengo todo ahora falta de la cocina pero el día se acabó porque mi mamá está enferma cuando lo tengo que ir al hospital y no sé que le va a pasar en TV de verdad necesito que por favor que por favor miren que por favor un like en el feed de me diera 12 millones porque de verdad quiero que mi mamá se enferme en el pecho chau chicas chau chau Gracias.